¿Qué es el Consejero Cultural de Cooperación entre 1998 y 2002 en Santo Domingo, en República Dominicana, acerca de la Embajada de Francia? Eso explica mi español pobre. Y mi encuentro, uno de los primeros encuentros con actores, promotores culturales, fue con Antonio Caña, que me habló de su papel como mediador y promotor de la obra de Oviedo. Me interesó mucho. Y una de las características también de la llegada en septiembre de 1998 fue ese ciclón, ese huracán, que fue terrible. Y en ese contexto de dificultad, encontramos con mi esposa actores culturales. Y, como le dije, Antonio Caña fue uno de los primeros que encontramos. Conocimos con su apoyo a Ramón Oviedo. Y descubrí su producción de ese momento, que me llamó mucho la atención, porque yo estaba, ¿sabes?, cuando encontramos un pintor, tratamos de clasificarlo en un género, en un estilo. Y yo no tenía recursos para entender esa obra, que me parecía una obra en tensión entre forma y tiempo. Era esa época en la cual sus obras tenían un fondo muy trabajado. No sabíamos si era microscópico o macroscópico. Y los títulos de sus obras llaman la atención porque mostrar esa atención que percibí habla de eternidad, habla de bing-bang, habla de forma sugerente, de algo efemero. No había ni forma humana, ni forma animal. Y ese contexto de esas obras, de esa materia, me gustó mucho. Y, bueno, fue un placer, ¿no?, de inaugurar la nueva embajada en el Centro Histórico de Santo Domingo, con obras de Oviedo en la Embajada de Francia. Y, obviamente, fue un evento en el doble sentido. Por no ir, fue, obviamente, una embajada digna en un lugar histórico. Y también fue, gracias al trabajo de la curaduría, un trabajo de calidad porque lo que llamó la atención visitando los museos de Santo Domingo en particular era, como voy a decir una palabra tal vez políticamente incorrecta, más era la pobreza de la escenografía, de la museografía, de las exposiciones de los museos. Entonces, ese doble, ese triple evento, ¿no?, de una inauguración de la embajada, una obra considerable en su género, inclazable, y la calidad de la museografía fue un evento. Se interesó mucho a la obra de Oviedo, gente no solamente de Santo Domingo y del país, mas también colegas francés. Y, no voy a repetir lo que dijo Cecilia Armitano, mas realmente la proyección de Ramón Oviedo en el contexto francés, con exposición en Canisurmer, fue un placer. Y el embajador me pidió si era posible de condecorar Ramón Oviedo por su trayectoria y se organizó a condecoración con la medalla de arte y letra, que es la condecoración más alta en Francia para artistas, autor, etc. Y fue el caso de Ramón Oviedo. Eso fue un gran placer. Y yo quiero subrayar el esfuerzo de Antonio Caña, porque realmente, como lo dijo muchas veces, nadie sabe a donde va a nacer y como va a evolucionar su trabajo, mas estoy seguro que Ramón Oviedo merece una proyección más allá de su país, porque su obra no es una obra folclorica, no es una obra de un contexto caribeño. Tal y como la conozco, la veo realmente con una riqueza que merece una proyección más allá, ¿no?, de su territorio. Y países que tienen política cultural consecuente ayudaría mucho más que lo que he visto en ese momento. Y espero que el tributo de Oviedo a la pintura universal sea reconocida. Y por eso, bueno, hay que contar con la justicia inmanente. Voilà. Oviedo es el pintor de la tensión entre la forma y el tiempo.